Fue condenado a 25 años de prisión el sujeto que asesinó a una bella manicurista y que luego escondió el cadáver en un barril que llenó con cemento. Los familiares de la víctima apelaron la sentencia. Hoy sentenciaron a 25 años de cárcel a Randy Gómez Nieto, el hombre que hace tres años asesinó de un balazo en el pecho a la manicurista Juliana Villacorta García. Luego del homicidio intentó desaparecer el cuerpo escondiéndolo en un barril totalmente sellado que posteriormente fue encontrado al sur de Lima. La madre de Juliana al momento de los hechos simplemente no podía creer lo ocurrido. El asesino declaró en su momento que se encontró con Juliana porque esta le estaba pidiendo dinero prestado para iniciar un negocio de venta de autos. Luego de mantener relaciones sexuales, Juliana le exigió que le entregara 400 dólares, a lo que este se negó iniciándose una discusión que terminó con un disparo en el pecho de la joven. Después de 36 meses de investigación, quedó desvirtuada la versión del asesino, por lo que la sala le impuso una severa pena. Randy Gómez lloró y pidió perdón al juzgado y los familiares de Juliana, pero de nada le sirvió. Aún así la madre de Juliana no quedó complacida con la pena. Jamás me equivocaría. Era mi hija que estaba viva pidiendo auxilio, gritando, llorando, desesperada y diciendo que está secuestrada, que Randy le ha secuestrado, que le ha roto la boca. Es inverosímil que la cuarta sala, que los magistrados de la cuarta sala, con tanto profesionalismo, crean en una mentira, en una patraña de un delincuente y no en la verdad y en el sentimiento y en el dolor de una madre que solo busca justicia, señor. Me siento mal, porque realmente la sentencia para mí no es justa. Junto con Gómez Nieto fueron sentenciadas a tres años de prisión suspendida, dos mujeres más y a cuatro años el ex defensor del homicida, el conocido abogado Víctor Girao Alatrista. Este por supuestamente haber sido el que aconsejó a su patrocinado que desapareciera el cuerpo.